El Sol de Cancún La apertura es el Día de los Novios La Movia y la Amistad, 14 de febrero del año Gente, estamos inaugurando El Sol de Cancún 220 millones de pesos de inversión Es una rueda de casi 70 metros Con cimentaciones absolutamente anticiclónicas La rueda está hecha especialmente para ciclones Hasta de 5 Y no pasa absolutamente nada Está hecha especialmente para Cancún ¿Y qué tipo decesan activos? ¿Qué tipo decesan activos? La verdad sí, tenemos varias cosas interesantes Aquí en la isla vamos a tener también un museo de replays Que viene también para las cosas nuevas que vamos a poner en la isla Como parte de todas las atracciones nuevas que esperamos sean del agrado del público No solo internacional sino internacional